El senador del Movimiento al Socialismo, Ciro Zavala, desmintió que el nuevo proyecto de ley que refuerza la lucha contra el contrabando afecta a los transportistas. El único momento en que es un sistema de defensa personal, si ha habido una movilidad llena de contrabando que vale miles de dólares, a veces hasta el millón de dólares, y se queda simplemente en caución por la policía, este es un lugar donde quiere ser robado, y por lo tanto pueden también, lo que ha sucedido en algunas poblaciones, es agredido a la policía y todos ellos. En ese momento el policía, el ejército o aquel que haya estado en el acto puede hacer en defensa, hacer incendiar esa movilidad. Es lo único que dice la ley, porque desaparecido el dulce del contrabando, desaparece el por qué tienes que matar a alguien. Zavala lamentó que la oposición distorsione la información y explicó que esta nueva ley expresa dos elementos fundamentales. El primer elemento está referido a que tienen que coordinar cuatro instituciones, la policía, el ejército, la aduana y el ministerio público para realizar cualquier acto de intervención sobre el problema del contrabando. Lo otro que habla es la posibilidad de que en defensa propia y por necesidad, tanto la policía como el ejército pueda utilizar sus armas para luchar con quienes hoy día utilizan armas para el contrabando. No es que los contrabandistas vienen simplemente montados en un camión, el chofer iba a manejar, no, hay toda una estructura. En pasadas horas el proyecto de ley ya fue aprobada por el Senado y se espera su promulgación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!